Música Cuando comienzas a la noche Los cuartos se estrenen La música te entra Y la locura aparece Y el extaxo se apodera De tu cuerpo y de tu cuerpo Y de tu cuerpo Hace para el corazón Música 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 La música penetra y me ocurre a la luz Y el éxito se apodera Todo el tiempo y todo el tiempo De un lugar más bonito para eso Y el éxito se apodera Y el éxito se apodera Y el éxito se apodera Y el éxito se apodera